¡Suscríbete al canal! 137 personas de las cuales tenemos 50 hombres, 87 mujeres. Dentro de los 50 hombres tenemos a 13 niños y en las 87 mujeres a 12 niñas. Esas son las cifras que tenemos de la lamentable pérdida de vidas humanas. Te puedo decir que seguimos trabajando en los 38 puntos que tiene la ciudad. Era lo que te iba a preguntar, Miguel, porque ya ves que hay desinformación, que habían ya suspendido la búsqueda de personas atrapadas. No, 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 de ninguna manera. A ver, díela muy claro, por favor. De ninguna manera, continúa la búsqueda. Es más, acabo de recibir una solicitud específica en el inmueble de Álvaro Obregón, en donde ha habido ya varios rescates. Ahí tenemos evidencia de que todavía podemos encontrar personas con vida. Así que en ninguno de los lugares, en ninguno de los sitios, estamos suspendiendo la búsqueda de personas con vida. O sea, solamente, Joaquín, solamente aquellos que están absolutamente limpios, que están a nivel de piso, es decir, que ya estás viendo el piso limpio sin escombro, es donde se procede con otro tipo de protocolo. Es decir, ahí se da por terminada la búsqueda porque ya no hay inmueble. O sea, en todos los edificios o todas las construcciones derrumbadas, excepto en tres, en todas se sigue buscando sobrevivientes. Esa es la prioridad en este momento. La etapa que está viviendo la Ciudad de México, que están viviendo nuestros rescatistas, nuestro cuerpo y la coordinación, el plan MX, es búsqueda y rescate. Entonces, digamos que esa es la consigna, búsqueda y rescate. Bueno, esto queda muy claro, pues entonces, porque obviamente tú también te han dicho, te han informado, te has enterado de que hay, pues bueno, hay noticias falsas de que ya lo habían suspendido. Yo quiero que lo repita Miguel Mancera, dilo tú muy claro para que no quede la menor duda. La Ciudad de México en este momento está con la consigna, todos sus elementos, todos los cuerpos de rescate locales y federales. Nuestra consigna es búsqueda y rescate. Esa es nuestra prioridad en este momento, búsqueda y rescate. Y siguen en eso 37 edificios derrumbados, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Absolutamente todos los edificios son los que estamos interviniendo con búsqueda y rescate en absolutamente todas las delegaciones. Bien, en la madrugada hablábamos, bueno, en la medianoche de 100 muertos, luego a la madrugada hablamos, Miguel, de 115. Esta mañana iban 133. ¿Cuál es la actualización que tienes de muertos en la Ciudad de México? En este momento tenemos 137, José. Ese es el número que tenemos, 137. Entonces estaríamos hablando ya de por lo menos en el conjunto de 254 muertes. Sí, Joaquín, y por lo que se refiere a lesionados, hemos defendido ya la cifra de hospitalizadas, personas hospitalizadas. El día de ayer todavía yo te estaba informando que teníamos aproximadamente 102, 103 personas. En este momento tenemos un número de 60, 62 personas hospitalizadas. Y como me decías, en Locatel está la lista de las personas hospitalizadas y en qué hospital, ¿no? Exactamente. Locatel tiene la lista concentrada de todas las personas hospitalizadas. Con Locatel también estamos apoyando lo que tiene que ver con el entorno nacional. Y con 911, Joaquín, que esta es una parte muy importante, muy sensible, todos y cada uno de los inmuebles que requieran ser revisados, las personas nos están llamando, estamos registrando. El día de ayer, cuando hablé contigo antes de la madrugada, tenemos 2,400 inmuebles. En ese momento tenemos ya 2,900 inmuebles que están pidiéndose revisados. Miguel, dime una cosa, si se están dando abasto, porque yo insisto en una cosa, Miguel Mancera, lo peor no ha empezado, ¿eh? Digo, estamos hablando de las víctimas, pero me refiero a la reconstrucción y la atención a los heridos, porque luego normalmente los heridos solo aparecen en la estadística e inmediatamente pasan en el olvido. Y es gente que la pasa muy mal el resto de su vida, muchos de ellos que quedan con alguna incapacidad, con alguna enfermedad, con alguna amputación, ¿sí? Estamos haciendo un seguimiento de todos nuestros heridos. Afortunadamente, por fin, yo te lo puedo repetir y lo puedo repetir en este importante espacio de comunicación. De los casi 800 heridos que tuvimos en la Ciudad de México, en nuestros hospitales, más de 400, te diría 460, 470, fueron heridos que prácticamente fue un alta en menos de 24 horas. Después siguieron 200 heridos que tuvieron una atención intermedia que nos llevaron algunas horas más, algunos un día, día y medio, y en este momento solo nos quedamos con los que te acabo de referir, que son 60, algunos de ellos que requieren intervenciones quirúrgicas, dadas fracturas, fracturas expuestas, que sufrieron, pero también tenemos grandes historias ahí, Jotín, grandes historias. Ayer escuchábamos todas las que nos estaban platicando de los sobrevivientes que fuimos a visitar a los hospitales. En fin, entonces seguiremos en contacto. Miguel, gracias por dar ese reporte a las personas que nos ven y escuchan. Estoy a la orden, Jotín, ya tenemos emitida la declaratoria de emergencia. A ver, estoy a propósito, qué bueno que lo mencionas. ¿Esto qué quiere decir? Este es un procedimiento protocolario que tienen la Federación y los Estados. Sí. La ciudad de México. Su protocolo. Yo mismo firmé y ordené la publicación de esta declaratoria. Lo que nos permite y lo que nos coloca en ventaja a la Ciudad de México respecto de la situación es estar en sintonía con los apoyos federales. Si yo no firmo esta declaratoria, entonces la Ciudad de México no puede recibir apoyos federales como seguros o reaseguros para la reconstrucción. Estaríamos fuera. Entonces, esto ya quedó firmado, ya quedó publicado, y acabo de estar con la gente de POSEM donde vamos a trabajar ya los formularios que hay que llenar para posteriores apoyos a la Ciudad de México y la Ciudad de México ya hará las canalizaciones correspondientes. Bien, Miguel, muchas gracias y seguiremos en contacto este día. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín.